Después de dos años volvemos a la presencialidad con el musical de la 2.13. Hace del año 2009 que estamos haciendo este musical. En lo personal, con Claudia somos las más antiguas, estamos desde ahí. Las legendarias. Las legendarias nos dicen. Así que bueno, muy contentos de poderle brindarle a toda la comunidad otra vez un nuevo musical. Muy bien. Nasa ahí como ex alumno y docente, me imagino muy feliz. ¿Cuál es el contexto en esta oportunidad del musical? Sí, estamos ansiosos y felices. Estamos ahora en la prueba de sonido y a minutos de arrancar la primera función. Este año el musical se llama Escuela de Arte, el musical de la 2.13. Y está basada un poco, en gran parte, en una película que se llama High School Musical, que tiene una impronta muy atravesada por el arte, pero también por lo que sucede en la escuela, por la lucha de intereses, por tratar de mitigar algunas violencias de la cotidianeidad de los personajes. Una impronta muy juvenil también. Así que los chicos y las chicas de teatro y todos los alumnos de los diferentes grados que fueron armando las coreografías están como muy comprometidos porque la historia tiene que ver también con un poco lo que ellos viven. Y bueno, en este caso también como la lucha por poder hacer arte, formarse en eso. Así que estamos, la verdad, muy contentos de lo que se logró. Y además con una beta que rumbea la 2.13 para esto de la terminalidad en arte o en expresiones artísticas. Algo que vienen ustedes bregando hace tiempo. Exactamente. Sí, sí. Hace rato que el musical tiene un peso muy importante dentro de la escuela. Es un proyecto institucional en el que participan absolutamente todos los alumnos, docentes. Actualmente la escuela tiene tres orientaciones. Informática, ciencias naturales y humanidades. Y bueno, se lucha y se desea que en algún momento pueda ser posible la orientación en arte. Bien. Te desobligamos porque sabemos que tenés que seguir con los chicos. Gracias, Nasa. Y Claudia, ¿cuántos chicos participan? ¿Qué porcentaje del alumnado? Todos. Sí, sí. La idea es que participen todos, de alguna forma. Cantando, bailando, con destrezas deportivas y también en la confección de vestuario y escenografía. Muy bien. Ese sería mi equipo. Muy bien. El musical, como dijo Nasa, es un proyecto institucional que hace 14 años que estamos llevando adelante. Y desde aquel día nos propusimos mostrarle a la comunidad lo que hacemos en la escuela. Muy bien. Y por ese camino vamos. Es un verdadero trabajo en equipo donde, bueno, se reúnen distintas asignaturas para, bueno, llevar adelante esto que, bueno, este año High School Musical. Lo vamos a sorprender. Muy bien. ¿Y tienen tres funciones? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, ¿qué tal? Bueno, hoy miércoles y después tenemos jueves y viernes. Muy bien. ¿Qué desafío para ustedes como docentes, como profes, es esta historia de ir articulando desde qué lugares se trabajan en cada una de las áreas? Bueno, este para mí es un desafío porque es mi primer musical. Claro. Y, bueno, lo importante también del trabajo no solo con los alumnos sino también de los docentes para poder ir manejando los grupos y que todo se sincronice y salga lindo. Muy bien. La última porque ya vemos que hay cola de gente a punto de entrar. ¿Están agotadas las funciones para hoy miércoles? Sí, sí. Todo agotado y, bueno, la gente pide otra función. Será el año que viene que ya están pensando. Atrás de telón ya no empezó la primera función y ya estamos pensando en el año que viene. Así que esperamos contar con el apoyo de toda la gente para el año que viene también. Así sigue este engendro que nació hace mucho a partir de estas mentes brillantes. Muy bien. La última. Qué lindo que la respuesta de los padres, de los amigos, sea tan positiva. No digo, es una satisfacción que después de tanto trabajo de todo el equipo, docente y de los propios chicos, se recompense con una presencia multitudinaria. Sí, la verdad que tenemos que agradecer y también pedir disculpas. Es la realidad porque hacemos tres funciones y el cine teatro tiene una capacidad, un grupo que tenemos que respetar. Entonces quedó mucha, mucha gente, familiares, padres, público, digamos, en general de la comunidad que quedó sin poder venir. Pero bueno, tenemos que respetar esa capacidad que está reglamentada. Y como dijo Sol, ya estamos pensando en el año que viene, ver un salón más grande y bueno, el presupuesto también, porque hay mucho trabajo atrás de todo esto. Lo empezamos ya a pensar ahora, lo del año que viene, ya pensamos que el sonido, que la música, que el video, que el salón, o sea, y todo tiene un costo. Y bueno, así que esperamos que el año que viene podamos estar en un salón más grande y que puedan asistir a todos. Muy bien. Me gustaría agregar una cosa más y es que bueno, como cada año, contamos con la presencia de un grupo de alumnos de la Escuela 2040. Ellos vienen a hacer la integración en el área artística, así que también van a participar del musical. Y bueno, hoy estuvimos ensayando con muchos nervios y entusiasmo.